Buenas tardes, continuamos en nuestra jornada de la UNCE Abre sus Puertas, bienvenidos a los que están del otro lado, este es el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y en este momento les presento el taller, el Laboratorio de Electrotecnia en Acción, a cargo de integrantes del Departamento de Electricidad, están ahora Benjamín Gelid, Luis Papalardo y Maximiliano Arias. Buenas tardes, ingenieros, ¿cómo están? Bueno, un poco con este taller, lo que quería, orientada un poco la charla para lo que es los estudiantes de Ingeniería Electromecánica, aquí nada de electromecánica porque cubre el laboratorio, toda la parte de ensayo de lo que es Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Electrónica, y también industrial algunos están haciendo ahora. Bueno, la idea es un poco explicar todo el alcance de la Ingeniería Electromecánica, que prácticamente globaliza todo. Por favor, ponerlo al PowerPoint. A ver. Ahí está. Bueno, aquí, pasá, pasá. Las actividades que se desarrollan los ingenieros electromecánicos, que en general más o menos parecido, los ingenieros electromecánicos se encargan del diseño, la construcción, operación, mantenimiento de sistemas, instalaciones industriales, desarrollo de dispositivos y mecanismos de áreas como la automatización, robótica y supervisión de equipo. Yo soy ingeniero electromecánico, o sea, he recibido aquí desde esta universidad y trabajo también en la parte privada, en la distribuidora, y bueno, es importante que el conocimiento, observando las necesidades que hay de profesionales de este rubro, teniendo en cuenta todo el crecimiento que viene desempeñando la parte eléctrica, en lo que es las instalaciones eléctricas, los sistemas de distribución, para que todos puedan llegar a tener en sus casas, en su domicilio, energía eléctrica, la cual es fundamental para el desarrollo. Cualquier en su casa depende de alguna forma de la parte de ingeniería eléctrica y eso también lleva a que uno tenga que estar actualizándose permanentemente porque va creciendo las nuevas tecnologías que aparecen, obliga a que los ingenieros se vayan actualizando y apliquen estos conocimientos. Esta carrera está orientada, como decía, hacia las tecnologías de avanzada y de relevancia, creciente en el país, tales como la automatización, la robótica, el modelado, también usamos mucho simulación por computadora. Deben usarse debido a la complejidad de los sistemas eléctricos de potencia, especialmente, sistemas de programas de cálculo para los diseños de los dispositivos y de las líneas eléctricas que llegan a nuestro domicilio, desde la generación, la transmisión y la distribución. Los alumnos de ingeniería realizan actividades de trabajo práctico en el laboratorio, esto normalmente, de ingeniería tanto eléctrica y electromecánica, en el marco de las distintas materias, fundamentalmente máquinas eléctricas, vemos todo lo que son los transformadores, hacemos los ensayos, la parte constitutiva lo mostramos y cómo el funcionamiento, así como los ensayos que deben realizarse, tanto de transformadores, máquinas estáticas, eléctricas, como máquinas rotantes, que serían las máquinas asincrónicas, máquinas sincrónicas que usan en toda instalación industrial o domiciliaria. También trabajamos con simuladores y con software que utilizamos para hacer los cálculos. También vemos aquí en la parte del laboratorio lo que es la parte de instalaciones, eléctricas, el funcionamiento, el control y funcionamiento de la parte de protecciones, interruptores termomagnéticos, todo lo que va al sistema de protección y maniobra que usan las instalaciones. El egresado que desempeña, debe desempeñarse sólidamente, no solo en grandes empresas, puede trabajar, sino que también tiene habilidades para desarrollarse en la pequeña y mediana, como muchas veces en distintas funciones de 10 funciones en la parte privada. Pasa, por favor, Powerpoint. La electromecánica es una disciplina, la electromecánica, que reúne tanto mecánica, electricidad, electrónica y programación, orientados a aplicaciones industriales o también domiciliares. La automatización y la robótica son partes fundamentales del desarrollo y de la actividad profesional. Después también estaría la parte de la que es generación y transformación de energía, que es otro de los pilares que forman la ingeniería electromecánica, que busca generar alternativas de energías renovables, además teniendo en cuenta la energía no renovable o el uso de combustibles fósiles que se están tratando de minimizar por el efecto invernadero que producen y tendiendo hacia el uso de energías renovables. También estamos ya empezando a trabajar en lo que es la industria automotriz, de alguna forma desarrollando proyectos acerca de la movilidad eléctrica, que es un tema que se va a venir, que se viene a pasos agigantados. Pasa a la otra slide. Bueno, el ingeniero electromecánico o eléctrico también, tiene reserva el título que puede hacer el ingeniero electromecánico o eléctrico, es diseñar, calcular y proyectar máquinas y equipos y dispositivos, instalaciones y sistemas eléctricos y o mecánicos, sistemas de instalaciones de automatización y sistemas también de generación y transporte y distribución de energía eléctrica. O sea, diseñar todo un sistema de la red eléctrica para que llegue desde la generación hasta los domicilios. También tiene el título, lo habilita para diseñar y proyectar y calcular máquinas, estructuras, instalaciones y sistemas mecánicos, térmicos y de fluidos. Sistema de transporte de fluidos y gases, sistemas hidráulicos. Y sistema de refrigeración también tiene que verlo, todo lo que es el sistema de acondicionamiento de aire o refrigeración o calefacción también está habilitado para hacer ese tipo de diseños e instalaciones. También lo habilita para proyectar, dirigir y controlar la construcción y operación de estos sistemas, tanto de sistemas de distribución, transporte y generación, sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos y sistemas térmicos. También puede certificar el funcionamiento, condición de uso de los distintos equipos. Eso aquí en el laboratorio tenemos equipamiento que nos permite hacer las certificaciones del funcionamiento de los instrumentos de medición o otro tipo de equipos. Por ejemplo, en el laboratorio tenemos para hacer ensayo de contraste de medidores, ya sea de tipo domiciliario o medidores especiales de alta calidad, equipos de medición como serían pinzas amperométricas, medidores de puesta a tierra, nos podemos hacer el contraste y verificar que está funcionando dentro de los parámetros que para los cuales ha sido fabricado. También, pasame el otro slide. El perfil que tiene que tener este profesional que le da la universidad cuando se recibe es para tener una capacidad y actitud innovadora para solucionar problemas técnicos que se le presentan. O sea, se forma para que ante problemas que pueda presentarse, tanto la operación o mantenimiento de sistemas, siempre va a haber fallas, problemas. Entonces, un poco aquí se lo forma para poder evaluar, pensar, analizar y tomar decisiones en cuanto a soluciones que sean tanto técnicas como económicamente viables para los sistemas eléctricos o sistemas mecánicos que diseñamos. Es algo fundamental porque no queda solamente en el diseño y la construcción muchas veces de un sistema, sino también hay que pensar en la futura operación y mantenimiento del mismo. Eso requiere también de una formación acorde para poder llevar adelante eso. también está habilitado para reconocer tecnologías vigentes, o sea, permanentemente, como lo decía anteriormente, el profesional, el ingeniero tiene que estar actualizado en las nuevas normativas que se presentan, o sea, cada vez son más exigentes, por ejemplo, en los temas de seguridad, tanto seguridad pública, seguridad de las personas, y seguridad para los equipos que están trabajando, como para, en lo que es la parte de seguridad de los equipos, las nuevas tecnologías, para minimizar costos, hacer que los sistemas sean más eficientes, trabajamos mucho también en eficiencia energética y en el uso racional de energía, teniendo a que se lo aplique cuanto antes. También, distinguir los perfiles, para distinguir los niveles de jerarquía de un sistema electromecánico, integrarlo a sistemas de diversos grados y complejidad, para analizar y evaluar el método propio de la ingeniería, o sea, tenemos que estar formados para, ante sistemas nuevos que se presentan, o nuevas tecnologías, cómo adaptarla y acoplarla con viejas tecnologías, que van quedando obsoletas, pero no quiere decir que no se los pueda seguir utilizando, entonces el ingeniero tiene que tener ese desarrollo, esa capacidad para poder evaluar, cómo dar una continuidad, minimizando, por ejemplo, el impacto que representan estas nuevas tecnologías. También, de alguna forma, se lo usa, el ingeniero tiene que usar herramientas informáticas y simuladores informáticos que permiten predecir, digamos, cómo funcionarían aquellos sistemas eléctricos. La otra. también, o sea, cuando uno se forma en el ingeniero, también está preparado para interpretar variables económicas y efectos de la producción, o sea, no es sólo dar una solución técnica, a un problema específico o una necesidad, sino se lo forma para que al profesional haga una evaluación técnica y económica de las posibles alternativas que tiene y poder seleccionar cuál sea la más conveniente, tanto desde el punto técnico como económico. también está el perfil, lo forma para afrontar la actualización permanente de la especialidad, o sea, permanentemente tiene que estar en curso de capacitación, de actualización, que se realizan permanentemente para poder usar los nuevos elementos o equipamientos que se presenta para los sistemas electromecánicos. Normalmente las fábricas van desarrollando estos nuevos equipamientos con mayores sofisticaciones, lo que obliga a que uno esté actualizándose y aprendiendo permanentemente las distintas herramientas informáticas a utilizar. Por ejemplo, anteriormente los sistemas de protección eran electromecánicos, o sea, uno tenía que conocer más que nada cómo era el funcionamiento, se programaba, pero no tenía muchas variables. Hoy en día los sistemas de protección nos permiten, permiten, diríamos, dar una serie de información técnica y poder programar las mismas para distintos tipos de fallas que puedan producirse, minimizando que ante una falla la zona que se afecta, por ejemplo, un sistema eléctrico en un corte de energía, sea lo mínimo ante una falla. Entonces, eso lleva a tener las fábricas que permanentemente están actualizándose y no solo es el equipo que uno tiene que ir actualizando, conocerlo, sino también la forma de programarlo y los parámetros que uno tiene que programar. Es muy común eso, además, ahora, hoy en día antes había que hacerlo desde una PC, hoy en día prácticamente se lo puede realizar desde un teléfono celular, hacer la supervisión, la programación y algunos comandos directamente desde el celular. Bueno, todo eso, eso es una actualización que tiene que ir realizando el ingeniero. También lo que tiene que expresar es una actitud ética en su trabajo y demás actividades sociales, o sea, permanentemente una de las cosas que tiene que realizar el ingeniero es un trabajo en equipo, uno puede compartir, diríamos, distintas ideas con los otros profesionales, que por ahí a alguno no se le ocurre, y llegar a la, diríamos, a una decisión, a distintas alternativas que puedan presentarse. Y de ahí tomar decisiones si tiene gente a cargo que tiene que indicar las acciones que debe tomar para poder llevar adelante un proyecto. El otro slide, otra hojita. Bien, para tener en cuenta simplemente están faltando unos 15 minutitos de tiempo que nos quedan, ¿no? Bien, 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 me hace acordar cuando estaba en la secundaria. Cinco minutos por la hora cero. Bien, bueno, el ingeniero, bueno, uno ahí no ha aparecido, ha desaparecido, no lo estoy viendo al PowerPoint, pero tiene que tener una formación también, participamos en la parte de los ingenieros mucho en lo que la redacción de normas, normas del manejo, del uso, de los elementos, de las instalaciones que hay que realizar, normativas de la forma, de la operación y el mantenimiento, cómo deben realizarse, los periodos de tiempo, los distintos tipos de mantenimiento, depende de la rama que pueda orientarse, porque hay, dentro de la formación de ingenieros muy amplia, están los que pueden planificar, están los que pueden proyectar, están los que pueden realizar la ejecución de la obra en sí, la obra, después están los que operan el sistema y después están los terceros los que mantienen, todo eso tiene que contemplarlo un ingeniero, contemplar todas esas pautas para que este es un sistema, pues un sistema que es un elemento de componentes relacionados entre sí para que funcione correctamente, siendo eficiente, consumiendo la mínima energía y sea económicamente rentable, todos tenemos que ver. También participamos en las certificaciones y lo que ya he dicho hacemos aquí en el laboratorio para poder a través de la universidad y los equipos que tenemos verificar y y contrastar los distintos equipos para certificar los que funcionen correctamente, o sea, que un amperímetro o una pinza amperométrica cuando mida 220 volt efectivamente sean 220 volt, más o menos un cierto error que está acotado y que lo fije a la normativa y que habilite que ese instrumento sea preciso. También el ingeniero participa de auditorías, auditorías y muchas veces de lo que es la parte legal, muchas veces en el caso cuando hay accidentes hay una participación del ingeniero en lo que le corresponda para poder evaluar o peritar, diríamos, situaciones de fallas o accidentes. Esto es un poco lo que lo que tiene que hacer que puede hacer el ingeniero que es muy lindo porque como dice la ingeniería el ingés poner en práctica el ingenio tiene que dar la forma de dar una solución siempre con escaso tiempo y con pocos recursos tanto humanos como económicos. Entonces tiene que hacer trabajar la cabeza para poder dar solución. Esto es un poco lo que cubriría lo que es la ingeniería la ingeniería eléctrica, electromecánica, electrónica. La electrónica va más orientada como dijo un ingeniero amigo ya de grande eléctrico trabaja con valores grandes de amperes el electrónico con miliamperes pero hoy en día la electrónica está muy inserta dentro de lo que es la carrera o sea cualquier equipamiento hoy en día es controlado con sistemas electrónicos de potencia va una tendencia que cada vez la parte diríamos mecánica en sí va achicándose y tiene una preponderancia la parte electrónica electrónica e informática informática todo controlado todo supervisado y aquí en la parte electromecánica también vemos lo que es la medición porque para que la medición es fundamental porque tomando las mediciones nos permite tomar decisiones para mejorar un sistema como dijo Lord Thompson Lord Kelvin todo lo que se quiere mejorar se tiene que medir si no se mide se destruye o sea que nosotros tenemos que estar permanentemente basados en los datos mediciones y simulaciones que realizamos un poco esto es el diríamos un pantallazo rápido de lo que es la ingeniería eléctrica electromecánica electrónica e industrial también que tenemos aquí dentro de la facultad bueno hablaríamos un poco para pasar el video que nosotros en el laboratorio estamos conformados con ingeniero Fulnes y en ingeniero Gerit en el laboratorio hacemos distintos tipos de ensayos para algunos son para cátedras y otros para servicios tenemos instrumental bastante avanzado y costoso que nos permite hacer certificaciones en contraste de mediciones de equipos de medición de media tensión y alta tensión tenemos equipos para hacer puesta a servicio de estaciones transformadoras de 132 a 33 de 13200 volts tenemos cámaras termográficas también con lo cual nos permite hacer un mantenimiento predictivos para para evitar fallas o sea con ese mantenimiento sin tocar nos permite hacer la falla bueno ahí están poniendo ya el video no lo estoy viendo bueno en el video ahí estamos tenemos un equipo que es ese equipo que se está mostrando es para inyección de corriente y diríamos control de sistema de protección en las casas en los domicilios nosotros tenemos siempre un tablero general donde están todo lo que es la protección y maniobra de las instalaciones domiciliarias por cuestiones de seguridad tenemos disyuntores diferenciales y también tenemos interruptores termomagnéticos los termomagnéticos son para el caso que haya un cortocircuito ahí estamos viendo un interruptor termomagnético desarmado donde hacemos los ensayos y la pinza es para medir la corriente la idea es que le inyectamos corriente y ver las dos partes del funcionamiento de este interruptor termomagnético ¿por qué le llamamos termomagnético? porque tiene una parte térmica que cuando se calienta se circula la corriente se calienta y entonces un paro inmetálico que ahí lo estamos viendo en el gráfico se empieza al calentarse por la circulación de la corriente a deformarse esa deformación cuando llega a cierto valor aplica sobre un gatillo que es el que hace disparar disparar el la el diríamos el interruptor termomagnético que corta la energía eso es porque ha habido una sobrecarga imaginada ahí lo están viendo si se puede visualizar también para ver ahí tenemos la cámara termográfica se ha visto donde nosotros podemos ver las distintas temperaturas de los elementos donde está circulando la corriente ahí estaba bueno volvemos bien me faltaría el otro video el segundo video el tercero el video el video 3 video 3 ¿me escuchan? ¿me escuchan? hola hola ¿me escuchan? si se lo escuchan si bueno porque no para que ponga el video 3 aquí no lo estoy viendo la pantalla pero si en el celular sí ahí está el video está al revés ¿qué pasa? ese uno de los equipos que tenemos aquí en el laboratorio es un equipo al revés ahora está un multifunción que permite controlar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas de los domicilios y de las industrias este equipo puede medir puesta a tierra puede megar y tiene algunas características especiales ahí lo enchufamos para ver en una instalación eléctrica al conectarlo cuál es la impedancia que tendría la instalación la impedancia de puesta a tierra del circuito y presumir cuál sería la corriente la corriente de cortocircuito por ejemplo en caso de haber una falla entonces con la instalación la instalación va a determinar parámetros con el cable la sección del cable y la longitud va a dar unos ciertos parámetros que van a ser los que van a determinar qué corriente de cortocircuito puede aparecer entonces este equipo lo que nos permite ahí lo estamos viendo lo están probando es conectarlo y determinar cuál es la impedancia que tendría ante un cortocircuito y presumir cuál sería la corriente que máxima ante la presencia de un corto en ese punto eso que va a permitir nos va a permitir verificar el funcionamiento de la instalación y también determinar o definir cuál sería el tipo de interruptor termomagnético que deberíamos instalar ahora estamos viendo ahí un disyuntor diferencial este equipo también permite hacer ensayos de disyuntores diferenciales si uno lo conecta le pone la corriente le inyecta corriente simula una derivación a tierra y verifica que la corriente de derivación no supere los límites que puedan poner en riesgo una persona o sea verifica que funciona correctamente tanto así como los tiempos de actuación que va a tener ese disyunto entonces ahí cuando uno lo hace el ensayo le da a qué corriente y qué tiempo está abriendo el disyuntor para verificar verificando si funciona correctamente porque muchas veces el disyuntor podría dejar de funcionar entonces uno se siente confiado de que de que está funcionando correctamente y ante una descarga en contacto que tenga una persona con un cable no va a actuar y puede sufrir una descarga eléctrica puede llegar a ser fatal o sea la parte eléctrica es algo un asesino silencioso porque uno no la ve el riesgo está grande no lo está viendo así que tiene que tener mucho precaución y mucho cuidado y es importante por eso el funcionamiento de los equipos estamos en los últimos minutitos bien no se preguntan si quieren ir cerrando bueno cerrando un poco espero que haya podido haber explicado los perfiles de la ingeniería que a los chicos que están estudiando la secundaria les interese es un poco duro al principio porque tiene que la física y la matemática son fundamentales pero la base pero los años posteriores los últimos años son muy lindos porque esa aplicación de toda la tecnología y aplicación de lo que es física física y matemática nos ayuda a dar soluciones a problemas abre la mente y la parte esta es muy linda la parte de la electromecánica siendo requiriendo el medio el medio y todo el país necesidad de ingenieros que trabajen en esto para operar mantener diseñar que el que se reciba aquí no es es internacional no es solo que va a tener trabajo aquí en Santiago del Estero puede ir a otra provincia y tranquilamente a otro país es universal el idioma que estamos hablando la física también es universal por lo tanto la formación puede ser usada en cualquier lugar bueno espero que los chicos les haya interesado el laboratorio no hemos podido mostrar mucho más tenemos mucho equipamiento ahí es lindo porque uno desgraciadamente con la pandemia no se puede pero en los momentos que estamos libres los chicos participan los alumnos de los ensayos de los instrumentos tratamos de volcarles que usen los últimos equipamientos que cuando salgan a la calle lo van a poder ver salgan ya formados para entrar a jugar en la parte profesional en el medio y bueno tenemos mucho mucho para ofrecer aquí en la universidad sí además los chicos cuentan con una agrupación de estudiantes que siempre está trabajando participando en congresos bien viajes 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 a Tasiletá y Taipú que volverían a salir también bueno cuando se vuelva a poder estar presentes en distintas actividades y también lo que decía con respecto a lo internacional bueno justamente Maximiliano y Benjamín han podido participar de becas durante su periodo de estudiantes así que también para tenerlo en cuenta bueno ya estamos en horario cumplido no sé si los chicos querían decir algo yo creo que ha sido muy clara la explicación de nuestro compañero Ingeniero Fajarado y espero que haya sido muy útil para los estudiantes de una carrera tanto la ingeniería electromecánica eléctrica y electrónica son carreras muy buenas muy aplicativas y bueno con mucho campo de acción como ha podido desarrollar en el día así es bueno muchísimas gracias por la presencia y por la información y este bueno ahora vamos a hacer un breve corte de 10 minutos y seguimos con las tecnologías muchas gracias 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 por ver el video.